La última parte de esta explicación de cómo solicitar la visa de turismo o visa de visitante del Reino Unido, en el último video, en el parte 3 nos quedamos que escogimos ya para el pago, si pueden fijar en la parte 5, estamos desde el proceso de la solicitud, ya es el penúltimo paso que es pagar y eso depende de la duración que elijamos. En el caso de nosotros que elegimos de una visa para dos años de visitante, ahí le dice que el servicio estándar paga 478 dólares, a mí me lo muestra en dólares porque estoy en Estados Unidos, pero creo que en América Latina también lo muestra en dólares. Recuerden también que la visa de visitante estándar para una sola visita que dura 6 meses, cuesta 100 libras como muestra en el título del video. En el caso de dos años, pues 478 dólares le vamos a guardar y continuar y aquí pues ya les da las indicaciones para lo que es el pago. Aquí vamos a traducir, les recuerdo que en Chrome es la mejor opción para estar traduciendo. Me dice que tú estás pagando 478 dólares por la visa de visitante para el Reino Unido y ahí me dice antes de continuar, pasa a la siguiente página, se ha verificado la respuesta y estás listo para enviar tu solicito. Una vez que seleccione continuar a WordPay, no podrá regresar ni editar su solicito. WordPay es la plataforma que usa el gobierno del Reino Unido en su página para hacer los pagos. Entonces le vamos a dar continuar, donde dice abajo que ya verificamos todos continuar a WordPay. Y aquí pues en WordPay, que es la plataforma de pagos que utiliza el gobierno del Reino Unido, ahí me dice pues toda mi orden que es el Order Summary y ahí me dice el número de referencia, que es bueno guardarlo para cualquier cosa, para cualquier problema con el pago que haya habido, guarden ese número de referencia. Ahí me dice Visa de visitante estándar y el precio 478 dólares. Ahí me dice que puedo pagar, bueno hay varias opciones, obviamente me aparece la opción de Google Pay con las tarjetas que tengo guardadas en Google Pay. Y me aparece la opción también de tarjeta de débito de crédito para agregarla o pagar a través de PayPal. Si ustedes seleccionan la más típica que es a través de tarjeta de crédito, aquí ustedes pueden agregar las tarjetas de crédito que ustedes tengan o tarjetas de débito. Obviamente pagan ahí colocando su número de tarjeta, el nombre que está en la tarjeta, la fecha de expiración y el código de seguridad, que son los tres dígitos de atrás. Y le dan donde dice Make Payment. Bien, ya haciendo esto, pagando hasta aquí va a llegar el video, porque no voy a hacer el pago, porque si hago el pago se va a enviar la solicitud como una solicitud formal a solicitar la visa. Y yo no lo estoy haciendo de esa manera. Yo solo hice todo este proceso para mostrarles a ustedes cómo se hace en el video, pero no voy a pagar ni voy a enviar la solicitud porque no lo estoy haciendo realmente para obtener la visa en este momento. Entonces el video se va a quedar hasta aquí. Ya una vez que ustedes pagan esto a través de Google Pay o de tarjeta de crédito de débito o de PayPal, ya ustedes reciben en su correo una confirmación, un recibo que ustedes hicieron el pago para la visa estándar de visitante. Y a esto que es el paso 5 termina y pasan al paso 6 y el paso 6 solo es la confirmación. Ahí les van a mostrar en el paso 6 la confirmación de que su visa estándar de visitante o de turista ha sido enviada y fue exitosa. Y ahí les va a mandar pues la dirección del consulado o la embajada más cercana donde ustedes deben enviar su pasaporte físico. Y pues si lo hace también a través de un socio comercial en el gobierno de Reino Unido, ahí les va a mandar los datos del socio comercial y la dirección donde ustedes van a llevar los documentos adicionales como constancia de trabajo, como pues si tienen alguna propiedad o algo y aparte su pasaporte. Y ese ya sería el paso final que hasta ese no puedo llegar porque tendría que hacer el pago para llegar hasta ahí, pero solo es eso. Les va a mostrar eso más que toda la dirección o de la embajada o consulado británico o del socio comercial a través del cual ustedes van a enviar su pasaporte y sus documentos a la embajada británica. Básicamente eso es lo que deben de hacer y espero que el video les haya servido. Si les ha servido, por favor dejar un me gusta, compartir el video. Seguramente hay otras personas, amigos, familiares que necesitan información como esta, compartan el video, suscribirse al canal si no se han suscrito, activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo contenido. También lo pueden ver el video en la página de Facebook y nos vemos en un próximo video.